Buenos días mi gente hermosa como amanecieron bendiciones para cada uno de ustedes que pasan a ver mis contenidos que Dios me los bendiga ahora y siempre gracias a todos ustedes que están ahí regalándome su comentario y su like y su vista que Dios me los bendiga los quiero mucho en esta ocasión vamos a ir a hacer este una como les puedo decir es como un reto que me pusieron hay una suscriptora que se llama Evelyn no tiene contenido simplemente ella me sigue a mí y me sugirió en ella me buscó en Facebook y me mandó un comentario allí en Messenger y me dijo que quería ponerme un reto que yo vaya a la tienda de Dollar Tree no le estoy haciendo propaganda a nadie pero solamente es una sugerencia que me hizo una suscriptora entonces ella me dijo que fuera a la tienda de Dollar Tree y que comprara lo que yo pudiera comprar con la cantidad de 20 dólares me dijo lo que usted quiera si usted quiere comprar artículos de decoración si usted quiere comprar cosas de comida porque ahí pues también hay cosas de comida me dijo ahí así que usted decida me dijo que es lo que usted va a comprar con la cantidad de 20 dólares así que pues vamos para allá espero amiga que te guste este video que estoy haciendo por ti gracias por recomendármelo a igual manera mi gente chula si ustedes quieren recomendarme algún algún video que quieran que yo haga para ustedes con gusto yo se los voy a hacer solamente dejen ahí en la cajita de comentarios que es lo que ustedes gustaría que yo haga o que es lo que les gustaría que yo grabe para ustedes así que pues mi amiga voy a ir a la tienda de Dollar Tree por ti a comprar lo que es con la cantidad de 20 dólares como les digo no le estoy haciendo propaganda a ninguna tienda no me están pagando por eso pero lo voy a hacer por mi amiga así que pues continúa viendo el video no te lo pierdas quédate allí bueno aquí como pueden ver ya vamos casi llegando a la tienda como les dije vamos a ver qué encontramos que nos puede ser importante que se nos puede ser útil la tienda como pueden ver voy a gastar en cosas que yo sienta que si son necesarias ok así de que pues ahorita nos vamos a estacionar y vamos a entrar a la tienda a ver qué onda a ver qué pasa mi gente como pueden ver aquí vengo ya con este mi nieto venimos a la tienda ahí está la tienda Dollar Tree como les digo no le estoy haciendo propaganda a nada ok así que ahorita vamos a ver qué es lo que encontramos aquí en la tienda como les dije con la cantidad de 20 dólares vamos a comprar no nos queremos pasar como pueden ver mi gente ya estamos dentro de la tienda como pueden ver ya están poniendo todo lo que es de navidad miren cuántas cosas bonitas se encuentran en esta tienda todo es a dólar como pueden ver pueden hacer decoraciones hermosas para ahorita la ocasión que se aproxima que es navidad el mes más bonito del año verdad al menos para mí es el mes más bonito y más colorido miren qué hermoso lo que hay cosas muy lindas que se pueden hacer este decoraciones verdad para la casita ok vamos a continuar mirando aquí en la tienda a ver qué es lo que podemos encontrar interesante verdad para complacer ahí a nuestra suscriptora de la recomendación o sugerencia que ella me hizo y pues aquí vamos a continuar mi gente hermosa como pueden ver se encuentran de todos tipos de artículos que ustedes necesiten estos son artículos para la lavandería para lavar su ropa estos son artículos para olores aromas para el hogar miren hay variedad hay de todo lo que uno utiliza en el hogar así que aquí en Dollar Tree puedes encontrar todo lo que tú utilizas tanto como para fiestas como les dije tanto como para fiestas y artículos para el hogar yo me voy a estar dirigiendo aquí en lo que es el área de la comida nunca he comprado comida de acá pero yo voy a estarla checando que no esté vencida y voy a ver qué es lo que me puedo llevar porque como les digo mi hijo en la mañana me dijo que quería de esta de la French Vanilla no le estoy haciendo propaganda a nada mi gente entonces me voy a llevar uno pequeño de esto y como les digo voy a llevarme cositas así para la casa de comida creo que es lo que yo ocupo ahorita por el momento y miren tienen ya lo que es comidas refrigeradas como les digo pueden encontrar de todo de todo lo que necesitan oh yo necesito esto té de manzanilla wow no sabía que podía encontrar aquí té de manzanilla ya ven que es bueno es bueno este saber y es bueno averiguar porque si se encuentran cosas que uno necesita así que voy a continuar aquí voy a seguir viendo a ver qué es lo que puedo necesitar más vean esto si lo compro yo aquí ya había venido por estas cosas estas son bolsas que yo utilizo para los baños estas si las compro yo aquí no es la primera vez que las voy a comprar siempre vengo y las agarro aquí en esta tienda así que aquí son a dólares los paquetitos traen para 28 bolsas entonces me voy a estar llevando dos a Marely le gustan estas gelatinas a mi también están a dólar me voy a llevar dos paquetitos de estos porque vamos a tener que ir haciendo la cuenta a ver cuánto cuánto es lo que llevamos ya ahorita llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 dólares bueno pues mi gente aquí continuamos buscando alrededor de la tienda a ver qué podemos encontrar y qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nos vemos y qué es lo que nos vemos Miren aquí vamos ya Me hizo que le comprara Un balón como pueden ver Siempre que va uno a la tienda Con el este le llama la atención Los globos Y pues le compré uno Obviamente ese globo no está En la cuenta de los 20 dólares Así que aquí vamos mi gente Ya vamos para el carro Guardar las cosas Este niño llama la atención Mucho la gente yo no sé por qué Si está bien re chulo Tan hermoso Mi bebé Mi nieto lindo Bueno mi gente hermosa Esto es lo que pude comprar Con la cantidad de 20 dólares Ustedes podrán ver ahí en el video Que yo llevaba ya 19 O 18 y algo Entonces en las compras estas Como pueden ver ahí Estuve agarrando este Fresas congeladas Esas vegetales Para hacer un brownie Waffles Jugo de manzana Unos Gatorade Una crema para el café Unos galletitas de chocolate Para el niño Una caja de té De chamoy De manzanilla Como a mí me gusta Unas bolsitas para el baño Pan este para el sándwich Unas gelatinas No le estoy haciendo promoción A nada Simplemente estoy mostrando Lo que pude comprar Con 20 dólares Ya que Pues ahí me hicieron Ese reto Y como les digo Llevaba 18 y algo Entonces agarré Estos dos chocolates A mis hijos Les gusta mucho Este chocolate Entonces le agarré Uno a Marilyn Y uno a mi hijo Grande Así es de que Ahí se me hicieron Los 20 dólares Pero Aquí les voy a mostrar Yo pagué todavía 75 centavos De taxas Pero en sí Las compras que yo hice Fueron aquí El total de 20 dólares Aquí está el recibo Como pueden ver 20 con 75 centavos Entonces Yo pagué 75 centavos más Porque pues la verdad Mire que cuando estaba Grabando allí En la Maquinita Donde va pasando Escaneando las compras Ya llevaba 18 dólares So Apagué el teléfono Y entonces agarré Estos dos chocolates Más Y en total Se me hicieron allí 20 dólares Con 75 centavos Me pasé 75 centavos Pero creo que No es mucho Estas son todas Las compras Que pude hacer En la tienda De Dollar Tree No estoy haciéndole Propaganda Tampoco estoy Promocionando Ninguno de estos Productos que ven acá Simplemente Les estoy mostrando Lo que pude Comprar Ahí con el reto Que me puso La amiga Evelyn Entonces ahí está Espero que puedas Ver este video Gracias por dejarme Tu recomendación Ahí en Este En el mensaje De Messenger Se te agradece Se te agradece mucho Así es de que Pues ahí están Las compras En recomendación Tuya Así que mi gente Eso fue todo Por el día de ahora Fueron las compras Que pude realizar Con la cantidad De 20 dólares Como les dije Como les dije Había sido Un reto Que me puso Ahí una Suscriptora Ella me dejó Su comentario En las redes sociales De Messenger Así que Muchísimas gracias Espero puedas Ver el video Y si no Pues ahí está El reto Que tú me pusiste Si podía comprar Con la cantidad De 20 dólares Así que mi gente Espero que les guste Regálenme su like Y su comentario Comenten ahí En la cajita De comentarios Que su amiga Ali Vlog Se los va a agradecer Mucho No olvides Suscribirte Si todavía No lo has hecho Y te mando Un besote Hasta donde Tú estés Mil gracias Por ver Mis contenidos Los quiero mucho Y se despide Como siempre Su amiga Ali Vlog Bye bye